El Señor es aquí y tú sin mí Dime que yo me debes dormir Esto no me da, esto no me da El Señor es aquí y tú sin mí Dime que yo me debes dormir Esto no me da, esto no me da Y sin ti, no me tomas Por eso vengo a decir que no me siento Es sufrir esta soledad Y aunque tú parezca, tú no puedes dar la relación Yo sigo insistiendo a ti, perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, voy a caer y me mando Te estaba buscando, voy a caer y me mando Te estaba buscando, voy a caer y me mando Y tú sin mí, dime que yo me debes dormir Esto no me da, esto no me da Es que yo sin ti Y tú sin mí, dime que yo me debes dormir Esto no me da, esto no me da Yo te amo de ti, eterno amor Y ahora otro que da calor Cuando en la noche tiene frío Yo sin ti te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y no sé Y en el tiempo que se enferma Todo el mundo Oh no Es que yo sin ti Y en el tiempo que se enferma Todo el mundo Todo el mundo Y en el tiempo que se enferma Y en el tiempo que se enferma Tener lo que se enferma Y tú sin ti Y en el tiempo que se enferma sacrificing Y me hace que tuoke y en el tiempo que se enferma Y en el tiempo que se enferma Y en el tiempo que se enferma Tener lo que presma ¡V tragicé! You